No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto pero nunca encontré El momento perfecto, aún te extraño como antes Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, vuelve, vuelve baby Me jures aquí dentro de mí Solo vuelve, vuelve, vuelve baby Oh girl Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente cuando no estás aquí baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo se apoderan de mi lady Y me perdí, enloquecí, dime ya si no es así Para así no tener que darte un beso Para poder explicarte Yeah, yeah, todo esto es lo que siento Oh, oh Porque palabras no tengo Oh girl Para así darte un beso Oh, oh Para poder explicarte Yeah, yeah, todo esto es lo que siento No, oh Porque palabras no tengo Oh, oh No tengo girl, no tengo girl Mírame y dímelo Oh, oh Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Diámano otra vez como loco Pero entiendo que ya no Que lo que pasó ya pasó No me niegues baby que yo sé Que nadie te ha amado como yo Como yo Como yo Como yo Solo vuelve, vuelve, vuelve baby Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Oh, oh Porque palabras no tengo Oh, oh Oh, oh Para así darte un beso Oh, oh Para poder explicarte Para poder Yeah, yeah, todo esto es lo que siento Oh, oh Porque palabras no tengo Oh, oh No tengo girl, no tengo girl No tengo girl, no tengo palabras Solo siento todo, eh Yo, girl Solo vuelve, vuelve, vuelve Oh, oh Oh, oh Be on the drums Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué Be on the drums Hey Baby Longa KG Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué ¿Qué? Tiene miedo y toque ¿Por qué? Tiene miedo y toque Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué Tiene miedo y toque Dime Tiene miedo y toque Dime si tienes miedo y toque Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Tiene miedo y toque Tiene miedo y toque Dime mami Tiene miedo y toque Que, dime, dime el medito que Déjamelo saber, papi déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueras porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Y todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito, o qué Dime si tú tienes miedito, o qué Dime si tú tienes miedito, o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Que tú eres grande, toda una mujer, ey Dime si tú tienes miedito, o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruico, bebé Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué Tienes miedito, o qué Dime papi, ¿tienes miedito, o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué Tienes miedito, o qué Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué Dime que haces aquí, cuando se suponía que no volverías A que se debe tu perdón, jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves, como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeé a volver, te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Un te quiero sincero, porque si no Detente, detente, ey, mírame bien de frente Que se entere la gente, que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes, tú no eres buena gente, no, no Esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor Entiende que, entiende ya, que te quiero bebé, pero Detente, detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh, fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Siempre vuelve Siempre vuelve Me tienes en un vaivén, vaivén Tú me utilizas y eso no está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor de todo corazón Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química creces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel Y como olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no Te rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Y nena, por favor, entiendela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, 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 así como te gusta, baby No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto pero nunca encontré El momento perfecto El momento perfecto aún te extraño como antes Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Me jures aquí dentro de mí Solo vuelve, 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 baby Oh, girl Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente cuando no estás aquí, baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo se apoderan de mi lady Y me perdí, enloquecí, dime ya si no es así Para así no tener que darte un beso Para poder explicarte Todo esto es lo que siento Porque palabras no tengo Para así darte un beso Para poder explicarte Todo esto es lo que siento No, no Porque palabras no tengo No tengo, girl No tengo, girl Mírame y dímelo Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo De a mano otra vez como loco Pero entiendo que ya no Que lo que pasó ya pasó No me niegues, baby, que yo sé Que nadie te ha amado como yo Como yo Como yo Solo vuelve, 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 baby Necesito de ti Necesito de ti Para así no tener que darte un beso Para poder explicarte Todo esto es lo que siento Porque palabras no tengo Para así darte un beso Para poder explicarte Para poder, yeah, yeah Todo esto es lo que siento No, no Porque palabras no tengo No, no No tengo, girl No tengo, girl No tengo, girl No tengo palabras Solo siento todo, eh Yo, girl Solo vuelve, vuelve, vuelve Tres, 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 tres Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es porque Bobby on the drums, Bobby Longer, KG Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es porque Tiene miedo y toque, tiene miedo y toque Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es porque Tiene miedo y toque, dime, tiene miedo y toque Dime si tienes miedito, eh Y si nos juntamos, y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby no No rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche Se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Ay, ¿tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, ¿tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueres porque estemos juntos Que te quiere quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Que tú eres grande, toda una mujer Ay, dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruco, bebé Ay, ay, oh Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Ay, 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 ay Como te tienes, bebé Ya müendo o qué Ay, 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 ay Papi, qué rico que estás solito Y si quieres déjame saber Ay, tía, me lo sabe Ay, tía, me lo sabe Baby, damía saber Squeeze Y dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Uno, 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 uno Dime qué haces aquí, cuando se suponía que no volverías A qué se debe tu perdón, jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves, como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeé a volverte Quería preguntar si me puedes traer un te quiero Un te quiero sincero Porque si no, detente, detente Mírame bien de frente, que se entere la gente Que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes Tú no eres buena gente, no, no Esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor Entiende que ella, entiende ya, que te quiero bebé, pero Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Baby, tú me utilizas y eso no está bien mami, está bien que te quiera. Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad. Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón. Ba-ba-ba-bilon girl, ba-ba-ba-bilon girl. Para todos aquellos amores que me fueron obligados a ser separados. Ba-ba-bilon girl, ba-ba-bilon girl. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel. Y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, mami, al tiempo, que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby no, me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Baby no, me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo así, así, así. Así como te gusta, baby. Haciéndolo así, así, así como te gusta, baby. Baby no, me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo así, 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 así como te gusta, baby. Y baby no, me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo así, 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 así como te gusta, baby. No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto, pero nunca encontré el momento perfecto. Aún te extraño como antes y aún te pienso como siempre. Necesito ya de ti. Solo vuelve, 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 baby. Me jures aquí dentro de mí. Solo vuelve, 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 baby. Oh, girl. Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente. Cuando no estás aquí, baby, mis ganas de amarte, tocarte de nuevo se apoderan de mi lady. Y me perdí, enloquecí, dime ya si no es así. Para así no tener que darte un beso, yeah, yeah. Para poder explicarte, yeah, yeah. Todo esto es lo que siento, oh, oh. ¿Por qué palabras no tengo hoy, oh, girl? Para así darte un beso, oh, oh, oh. Para poder explicarte, yeah, yeah. Todo esto es lo que siento, oh, oh. ¿Por qué palabras no tengo hoy, oh, oh, oh? No tengo, girl, no tengo, girl. Mírame y dímelo. Mi mirada te dice todo. Entre tú y yo hay un modo. Diámano otra vez como loco. Pero entiendo que ya no, ah. Que lo que pasó ya pasó. No me niegues, baby, que yo sé que nadie te ha amado como yo, ah. Como yo, ah. Como yo, ah. Solo vuelve, 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 baby. Necesito de ti. Necesito de ti. Para así no tener que darte un beso, oh, oh, oh. Para poder explicarte, yeah, yeah. Todo esto es lo que siento, oh, oh. Porque palabras no tengo, oh, 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 oh. Para así darte un beso, oh, oh, oh. Para poder explicarte, yeah, yeah. Todo esto es lo que siento, oh, oh, oh. Porque palabras no tengo, oh, oh, oh. No tengo, girl. No tengo, girl. No tengo, girl. No tengo palabras. Solo siento todo, eh. Yo, girl. Solo vuelve, vuelve, vuelve. Solo vuelve, vuelve. Dime si hace todo lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué Dime si tienes miedito Y si nos juntamos, y si nos besamos, eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no, no rehuso a darte un último beso Así que guárdalo y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, ¿tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber, papi déjame saber Porque veo que tú estás solito pasando rico pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto, que te mueres porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto, todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué? Dime si tú tienes miedito o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices no tienes que temer Ya tú eres grande, toda una mujer, ay Dime si tú tienes miedito o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruco, bebé Ay, ay, uh Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué ¿Tienes miedito o qué? Dime, papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Dime, dime, dime ¿Tienes miedito o qué? Dime, dime ¿Tienes miedito o qué? Papi, qué rico que estás solito Si quieres déjame saber Déjamelo saber Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime si hace todo lo que dice. 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 en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndolo. Haciéndotelo así, 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 así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, mami, al tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndolo. Así, 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 así como te gusta, baby. Así, 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 así como te gusta, baby. Así, así, así como te gusta, baby. Baby, no. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Así, 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 así como te gusta, baby.